Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Musical Guima, en Granada, para mostraros algunos de los productos nuevos de Aguilar que hemos traído a la tienda. Para empezar, os enseñaremos el cabezal de Aguilar Tom Hammer 500, combinado con la pantalla de la serie de B, 410, 4 conos de 10 pulgadas, 8 ohmios, 700 vatios de potencia, es lo que admite. Comentaros que este cabezal pertenece a la gama, digamos, de cabezales ligeros, con etapas digitales. Este cabezal pesa 4 libras, no llega a los 2 kilos, 1,800, muy muy ligero, y casi cabe en cualquier funda de bajo para llevar a cualquier sitio. Con entrada, con un atenuador para bajo activo o pasivo, ganancia, control semiparamétrico de medios, con la frecuencia de medios y el nivel, bajo agudos, loop de efectos, entrada y retorno de efectos, el máster, aquí un clip, para saber cuándo clipeamos la señal, para ajustarla bien, y una salida balanceada, con su post y pre, para la salida, y después para levantar o bajar la tierra, en caso de que en directo, en algunos locales en los que hay mucho ruido, por la corriente, jugando con esto, podemos conseguir los mejores resultados. Después un botón de mute, con el que podemos afinar, gracias a la salida trasera, formato jack, que tenemos para el afinador. Aquí podemos afinar tranquilamente. ¿Vale? En silencio, sin necesidad de estar haciendo más ruido de la cuenta. Muy bien, y un control que no hemos comentado, muy interesante de este cabezal, al igual que en el formato previo, es el drive, la distorsión. Muy importante para controlar esta distorsión, está relacionada íntimamente con el nivel de ganancia. Es decir, con una ganancia baja, conseguimos una distorsión muy, muy suave, parecida a los amplificadores de válvulas. Sonido redondito. Afinamos un pelín más el sonido. También está muy relacionado con el nivel de medios, por lo tanto podemos jugar mucho. A medida que subimos la ganancia, aumenta la cantidad de distorsión. Muy útil para sonidos rockeros. Vale, por supuesto, quitándola conseguimos un sonido muy, muy limpio. Podemos ajustar la ganancia. Muy importante el control semiparamétrico de medios, con el que podemos conseguir sonidos... Mediosos... Mediosos... Podemos hacer el típico sonido scoop, que llaman los americanos, cortando esa frecuencia media, aumentando lo grave y lo agudo. Y por supuesto, ya pues todo el sonido, todos los rangos intermedios que busquemos para tocar casi cualquier estilo. Sonido para los americanos